Hablemos de la cumbre del Mercosur porque tras admitir que no pudo conseguir que Milley participara de esta cumbre, lo que incluso generó polémica en un momento con declaraciones de la calle POU, el presidente uruguayo, Santiago Peña afirmó que el proceso de integración no debe detenerse. Por otro lado, abogó por la aprobación de FOSEN II para la reducción de asimetrías en el Mercosur, la cumbre que también permitió la integración plena al bloque de Bolivia, Elvio. De eso queremos hacer un pequeño comentario acerca del ingreso de la manera plena en la integración de Bolivia como miembro del Mercosur. Ahí vemos justamente cómo el presidente Uli Garza recibe el protocolo de adhesión al bloque regional y con ello su aceptación plena de contribuir en las áreas estratégicas que ayudan al desarrollo y crecimiento de la región. A partir de su integración plena como miembro del Mercosur, Bolivia tendrá 30 días para adaptarse a las reglas internas y 4 años para todo el acervo normativo, es lo que reza justamente este protocolo. De la cumbre del Mercosur, hay que decirlo, participaron los estados asociados al bloque y el presidente de Panamá, José Raúl Molino, como invitado a la reunión de mandatarios, está en esta apuesta por avanzar hacia futuros planes o proyectos de participación con el bloque regional. Justamente el presidente Santiago Peña decía esta tarde que hay mucho interés por integrar a Panamá en el futuro, teniendo en cuenta todas las oportunidades que ofrece. Estamos comprometidos a trabajar de manera conjunta para el comercio, la inversión y la cooperación en áreas estratégicas. Nuestra adhesión también refuerza nuestra convicción de que la integración regional es la clave para contribuir y construir un futuro de paz, prosperidad y justicia social para todos nuestros pueblos. En la cumbre del Mercosur, Paraguay entregó la presidencia pro-témpore al Uruguay. Además, hablaron acerca de la importancia de reactivar la negociación en el bloque. En el bloque también se destacó la ausencia de Milley. No pude conseguir que pueda venir el presidente Milley, pero bueno, esto tenemos que ser respetuosos también de cada país. Pero el proceso de integración no se detiene. Peña reconoció la discrepancia interna entre países miembros del bloque, sin embargo insistió en que el proceso de integración es la única vía para el fortalecimiento de la región. En otro momento anunció el respaldo a una negociación con China, toda vez que el acuerdo comercial se decida en bloque respecto al atascado acuerdo con la Unión Europea. El presidente de la República dijo que la decisión de avanzar está en manos del bloque europeo. Nuestra posición es siempre abierta y yo particularmente he dicho que después de 25 años, más de 25 años, la pelota está en el campo de la Unión Europea. Yo he vivido las últimas semanas, incluido anoche, un proceso electoral muy intenso que obviamente está reagrupando las fuerzas políticas en todas las capitales de Europa. Y bueno, nosotros seguiremos atentos. La integración es el camino, nosotros estamos abiertos y en este sentido creemos que el diálogo fluido entre todas las partes puede llegar a buenos resultados. Nosotros no estamos cerrados a la negociación como bloque, pero obviamente nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestra relación de más de 66 años con la República de China-Taiwán. Por último, insistió en la aprobación de FOSEN II para la reducción de las asimetrías en el Mercosur. De lograrse la aceptación del programa que sólo espera la aprobación de Argentina y Brasil, 550 millones de dólares corresponderían a nuestro país en un plazo de cinco años.